¿Qué calificación le daría el observatorio ya realmente en términos generales a la actuación? ¿Ha sido pobre, ha sido relevante? Algo que se destaque. Prácticamente ya estamos en la recta final de esta administración estatal y no vemos realmente cuál ha sido el beneficio que le han dado a la sociedad y realmente se la han pasado en dimes y diretes, en discusiones, en sus intereses políticos porque también ahorita vamos a hablar rapidísimo sobre la reelección que quieren ampliar en esta legislatura. ¿Qué calificación le puedo otorgar este análisis que usted ha hecho? Mira, ya de manera general iríamos sobre un 7% de calificación porque ha habido algunos destellos de intención de hacer, por ejemplo, el tema de gobierno abierto que estamos insistiendo. Muy bien. Ya hay dos iniciativas, ya se hizo modificaciones en algunas cuestiones de la ley de municipios. El problema es que no se aplica. Pero bueno, por esos pequeños avances podremos decir, pero en otros están totalmente... Como ya dijo, en la cuestión de transparencia, si no se ha transparentado los recursos del Congreso... El derroche de recursos también igualmente... En fin, dos o tres puntos podrían ser atractivos y muy parciales de algún grupo de diputados. ¡Suscríbete al canal!